El Banco de Tu Vida El Museo de Correos y Telegrafos guarda el misticismo de las tradiciones y bailes folclóricos de cada región del país. Se trata de la exposición Máscaras. Y la idea es que ellos tengan el contacto, tanto los niños como los visitantes, tanto nacionales como internacionales, con nuestra cultura, con la cultura del folclore. Y que vean estas máscaras que tienen 70, 80 años de antigüedad, con las que todavía el grupo de proyección folclórica Soel Valdés bailan e interpretan varias estampas de nuestro país. La importancia sobre todo es destacar eso, que la gente sepa a qué región pertenecen las máscaras, que son varios bailes que llevan máscaras, incluyendo la parte garífuna, que muchas veces no sabemos, que también es parte de nuestro folclor. Y está ahí, hoy tenemos acá en la exposición la de Yang Kunu, que es una máscara que es como calada y también lleva un sombrero. Cada una de estas lleva al baile al que pertenece y sobre todo a la región que pertenece. Usted podrá visitar la exposición Máscaras de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. El fuerte terremoto que se registró en México y que golpeó a nuestro país, aparecieron varias luces en el cielo. Muchos afirmaban que se trataban de señales, pero científicos ya han dado a conocer, a raíz de diversos estudios, que durante los terremotos se registran estas luces, que son conocidas como luces de terremoto, que incluso han aparecido en otros terremotos de gran magnitud, como el de Fukushima en Japón en el 2011. Los científicos coinciden en que se debe el aumento de carga eléctrica en el suelo al romperse la tierra. Los investigadores de la Universidad de Rogers, citados por la BBC, explican que debido a la cantidad de energía de deslizamiento en las fallas geológicas, se generan esos rayos en el cielo que no solo se observaron en México, sino que también en ciudad y en territorio guatemalteco. Una de la tarde con 46 minutos, Carlos Roquel de nuevo está con nosotros. Actualizamos información, Carlos, de este fuerte terremoto. Así es, William. Vamos a conocer la situación en otros departamentos. Ya habíamos presentado lo que ocurrió en Guetenango, también en San Marcos, pero tenemos otros incidentes que también es importante que usted conozca en otros departamentos. Y es que casas colapsadas, sectores sin energía eléctrica, pequeños derrumbes en carreteras, sin víctimas humanas, son los daños que dejó el sismo en Quiché. La delegada de la Coordinadora para la Reducción de Desastres en Quiché dijo que los daños reportados hasta el momento son leves, pero siguen monitoreando el departamento. Hemos verificado daños en un centro de salud que es en el municipio de Canillá, el centro de atención permanente, el CAP de Chichicastenango, y el hospital regional de San Marcos. La cabecera que presenta daños leves, hay pequeñas grietas, tanto en paredes como en losa. De la misma forma también hay viviendas que nos han reportado con daños moderados, daños leves en muros perimetrales en el municipio de Chinique, Canillá. También en Chichicastenango. El municipio que mayores daños presentó fue Chichicastenango. Paredes colapsadas, sectores sin energía eléctrica, pero todos catalogados como leves. Que es camino al cantón Chucam, se encontró un paredón el cual fue derribado por este sismo. Gracias a Dios no hubo días que lamentar en ese lugar. También en lo que es la novena avenida, salida al cantón Quijel, aquí mismo en Chichicastenango. Otro paredón de una vivienda también cayó. En ese lugar tampoco se reportaron pérdidas humanas. Las autoridades pidieron estar alertas ante cualquier réplica que se pudiera dar, tomando en cuenta que muchas de las casas en Quiché están construidas de adobe. Gracias a Dios solo pérdidas materiales, humanas, gracias a Dios, que no hay ni un herido, gracias a Dios, hasta el momento. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y nuevamente enlazamos con nuestro corresponsal Whitmer Barrera hasta Tacaná, San Marcos, ya que al menos tres centros educativos del sector público registraron severos daños. Sin embargo, continúa la evaluación de estos el informe con Whitmer Barrera. Muchas gracias compañeros, nosotros continuamos realizando el recorrido en el municipio de Tacaná, San Marcos. Estamos específicamente ahora en la comunidad sujchay de este municipio, el más afectado del departamento de San Marcos. A mis espaldas se encuentra la escuela del nivel primario de esta comunidad que ha sufrido severos daños en el muro de contención. Hasta el momento no se ha podido ingresar a este centro educativo para determinar si en las aulas existe algún tipo de daño. Como podemos observar, existen los blocs de esta construcción colapsados debido al terremoto de 7.7 grados Richter que se registró ayer por la noche. Jacqueline Díaz, una de las vecinas de esta comunidad, nos va a compartir el testimonio de lo que ustedes sufrieron el día de ayer. Muy buenas tardes para todos. La verdad que el día de ayer fue algo inesperado, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene un propósito para todos, pero en el momento de que nosotros estábamos descansando, que ya era hora de la noche, pues sentimos el gran temblor. Pensamos que iba a ser pacífico, pero la verdad que fue tan fuerte que ya no pudimos movilizarnos de un lugar a otro. Y así mismo escuchamos los gritos de todos los vecinos y de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y al momento de que fue calmando el temblor, salimos a observar que si los vecinos estaban bien, pero la verdad que hubieron daños materiales. Gracias a Dios no hubieron daños a las personas, heridos, muertos. Gracias a Dios no hubo nada. No hubo nada, únicamente daños materiales, lo que es la escuela de la aldea, esto es el mero centro de la aldea, sufrieron muchos daños ahorita, pues la verdad no sé cuándo van a componer esto para que se puedan habilitar las clases, ¿verdad? Así como también otros vecinos de los lugares de aquí cerca, se cayeron las cocinas, cuartos, otros lugares, y siempre salieron afectadas por lo regular, solo materiales. Usted me comentaba que todavía se sienten los temblores. Sí, yo le estaba comentando, quizás no son réplicas, porque las réplicas es posterior del terremoto, ¿verdad?, o del temblor. Siempre, simplemente se sienten los movimientos un poquito fuerte, esperando en Dios de que ya, de que termine, ¿verdad?, y que todo sea pacífico. Porque aquí casi por lo regular los centros educativos, pues así como ustedes pueden observar, a veces no están bien fundamentados, ¿verdad? Entonces eso hace a que se destruya. Pero por el momento no hay daños a las personas, sino solamente materiales. Y vamos a esperar para la noche, a ver cómo sigue. Nosotros estamos preparados por cualquier cosa. Ya listamos las maletas, lo que es, por cualquier cosa, ¿verdad? Esperando en Dios de que todo sea pacífico. Muchas gracias. Ha sido una de las vecinas de la comunidad suxchay del municipio de Tacaná, San Marcos. Como pueden observar, todavía no existe ninguna señalización para recomendarle a la población para evitar también que los vehículos transiten por este lugar, para evitar que colapse totalmente el muro de contención de esta escuela, ya que se observa todavía una pared que no ha podido ser reforzada para evitar que colapse. Sin embargo, las autoridades de educación reportan preliminarmente en el municipio de Tacaná, San Marcos, el colapso de las escuelas en esta comunidad suxchay, también en la comunidad agua escondida y el sector Tonalá, que ha sido otro de los afectados en este municipio de Tacaná, San Marcos. Desde este lugar afectado por el terremoto, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Gracias, Whitmer. Estaremos pendientes de más reportes de Tacaná. Es el municipio que más resultó afectado en esta ocasión, William. Así que estén pendientes a las seis de la tarde, porque tendremos un reporte mucho más amplio sobre lo ocurrido anoche en Guatemala. Así es, Carlos. Reacciones ya hay en el mundo a raíz de ese fuerte terremoto que sacude México y también Guatemala. El Papa Francisco elevó oraciones y pidió plegaria por las decenas de las víctimas del potente terremoto en México, pero también por las víctimas del devastador huracán Irma que golpea el Caribe. Deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México. La noche pasada provocando muertes y cuantosos daños materiales, afirmó el Papa al término de una misa en Villavicencio en su viaje por Colombia. Mientras tanto, el Sistema Sismológico Nacional de México reporta hasta la una de la tarde de este día que se han registrado por lo menos 337 réplicas, la mayor de 6.1 de intensidad en un sismo que ocurrió en las costas de Chapas, estas 337 tras ese fuerte terremoto que ocurrió ayer en horas de la noche. Pausa, regresamos en breve con más información. ¡Gracias!